Hola, soy la doctora Crispín otra vez y hoy voy a realizar el segundo vídeo con otro tema que me parece interesante y espero que os guste. Antes de nada, recordaros que es una charla informal. Yo llevo más de 20 años en este tipo de trabajos, pero esta charla de ahora es una charla de YouTube. Es una charla que nunca va a sustituir a una consulta presencial, pero si os puedo aportar material, información interesante, pues encantada. Bueno, el tema de hoy. El tema de hoy es ¿qué pasa cuando alguien quiere disminuir peso y solo por cuestión estética? No hay ningún problema de salud, quiere perder peso, viene a mi consulta, ¿yo qué le digo a esa persona? Bueno, lo primero es que yo cuando veo a una persona que tiene en mi primera consulta un índice de masa corporal superior al que médicamente se considera normal, una grasa superior a la que se considera normal, hablo de que esa persona es una paciente o un paciente, porque médicamente hablando no está del todo bien y viene a mi consulta que soy médica estética, pero es que hace bien venir a mi consulta porque es que soy médica además de estética. Seguramente que le puede ayudar, eso es lo que quiero decir. Pero otras veces viene una persona por primera vez y su índice de masa corporal es normal, su grasa corporal es normal, su perímetro de cintura es normal, pero aún así esa persona viene porque quiere perder peso, viene porque quiere bajar y entonces yo ahí, obviamente le voy a decir a esa persona que sus parámetros médicos, estos tres parámetros médicos que yo siempre utilizo, son normales y pasaría a llamarla cliente o a llamarlo cliente. A esa persona que no tiene realmente un problema médico ni nada que se le parezca, yo voy a decirle que no es un paciente, que es un o una cliente. Aunque a veces es cierto, como soy médica, me confundo y le llamo también paciente. Bueno, pero está claro que yo distingo entre mis pacientes, es decir, tienen problemas derivados, problemas médicos derivados de sobrepeso, obesidad y mis personas clientes que realmente no tienen ningún tipo de problema médico. Digamos que si en vez de venir a mí, que soy médica estética, van a su médico de cabecera, al endocrino, van a la seguridad social en definitiva, pues posiblemente y sin posiblemente, sin duda, esos médicos de la seguridad social no les van a hacer ni caso porque les dirán, señora, señor, usted tiene unos parámetros médicos normales, así que para casa. Vale, pues esos son los médicos que no son médicos estéticos y que trabajan para la seguridad social, pero yo soy médica estética y trabajo en la medicina privada. Además de que a mí me encanta cuidarme y no hace falta que llegue al sobrepeso para cuidarme y a mí me encanta que a mi consulta vengan personas, mujeres, hombres, lo que sea, pero que aunque no tengan sobrepeso ni obesidad, les encante recibir consejos para cuidarse más. Entonces, ¿trataría a una persona solo por motivos estéticos? Pues sí, por supuesto que sí. La verdad es que lo hago todos los días porque es parte de mi trabajo. No solo atender a personas con sobrepeso y obesidad médica, también atender a personas con parámetros normales de peso y grasa, pero que aún así quieren bajar. Bueno, tengo que señalar una cosa que me parece muy importante. Médicamente hablando, la normalidad es un margen muy amplio. Por ejemplo, hablamos de índice de masa corporal, ¿verdad? Que si es menor de 25 y mayor de 18,5, pues ahí hablaríamos de un peso correcto. Vale, yo he calculado para mi estatura 1,67, ¿cuánto es el margen de índice de masa corporal 25? Sería, lo tengo aquí apuntado, 69,7 kilos. Si yo estoy por debajo de 69,7 kilos, mi peso es médicamente normal. Pero mi peso también es médicamente normal si está por encima de 51,6. Teniendo en cuenta simplemente el índice de masa corporal 18,5 o 25, el margen es de 18 kilos. Si no he suman las cuentas, de 51,6 a 69,7 a 18 kilos, 100. O sea que fijaros que margen tan amplio es considerado como normal para una persona de mi estatura. Entonces, jo, es que de 18 kilos son muchos kilos. Lo mismo entre el sobrepeso y la obesidad, que me da que el margen es de unos 14 kilos. Bueno, pues si hay ese margen tan grande de una clasificación a la siguiente para lo que es el índice de masa corporal, pues hay que pensar que muchas personas que vienen a mi consulta, vienen, y esta es la realidad, no porque tengan sobrepeso o bien obesidad. En esos casos a veces ya no vienen a mi consulta, van a un endocrino o van a su médico de cabecera. No, vienen porque aunque su IMC es normal, está dentro del 25 al 18,5, pero están aquí arriba. Tienen un índice de masa corporal del 24, del 24,5, ¿vale? No tienen IMC de sobrepeso ni de obesidad, ya, pero es que ven cómo se les está escapando. Ven que ahora no tienen un sobrepeso, pero lo van a tener, como sigan en esa línea. Entonces, particularmente a mí me encanta que venga gente a mi consulta porque no quieren que se les escape de las manos el peso. Por ejemplo, después de la pandemia, uy, cuánta gente ha engordado, un montón. Entonces, antes de la pandemia estaba aquí y ahora estoy aquí, pues no quiero seguir aumentando, por mucho que antes estaba normal y ahora sigo con un IMC normal, pero es que ha aumentado y no quiero que se me escape. También, muchas veces esto pasa con situaciones de la vida de las mujeres, como la menopausia. Muchas mujeres vienen antes de la menopausia o en esa etapa perimenopáusica porque dicen, bueno, ya sé que no tengo sobrepeso, pero es que antes estaba muy bien y ahora se me está escapando y tengo miedo, quiero que me ayudes. Entonces, no vienen por una razón médica, vienen solamente por prevenir, vienen por estética, ya, pero puedo entender perfectamente a esas personas. A veces, después del embarazo, claro, es un cambio hormonal tan grande que después de dar a luz hay mujeres que nuevamente tienen un IMC normal, pero se quedan un poquito más arriba, a lo mejor con 5, 6, 7 kilos y no quieren esperar a tener 20 kilos más, no, deciden que lo quieren bajar al peso que tenían antes del embarazo. Me parece muy correcto, me parece que posiblemente yo sea, pues, una profesional médica más indicada que su médico de cabecera, que a lo mejor no le da importancia debido a que los parámetros de índice de masa corporal y grasa corporal son normales. El parámetro de cintura es normal, pero yo sí que valoro cuando es un parámetro normal, ese IMC, pero ¿normal cuánto normal? ¿Normal abajo o normal arriba? Si para mi estatura 1,67 y 18 kilos de margen de normalidad es que de verdad que tengo que esperar a 19, entonces, sí, soy médica estética, no soy médica de la seguridad social y sí, entiendo que parte de mi trabajo y además yo encantada de realizarlo es atender a personas que no tienen sobrepeso médico, pero tampoco quieren que se les escape de las manos el aumento progresivo del peso y particularmente me encanta cuando alguien con peso normal, pero que se ve con un poquito de miedo a perderlo, o es normal pero está progresivamente aumentándolo, viene con intención de que yo le enseñe buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos físicos, que viene a mi consulta porque quiere cuidarse mucho, a mí esto reconozco que me encanta, me encanta trabajar con gente que no necesariamente tiene que tener sobrepeso médico obesidad, sino que quiere cuidarse más. Me siento muy identificada y eso, y yo no encuentro ningún problema.